¡Buenas! ¿Cómo están? Estamos acá con Illustrator porque vamos a arrancar a usar este programa, ¿bien? Y lo primero que tenemos que saber cuando trabajamos con Illustrator es que trabaja con vectores, ¿bien? A diferencia de Photoshop que trabaja con pinceles. Y acá me traje una imagen JPG y tenemos un pequeño texto que dice acá en Illustrator. Y me voy a hacer zoom y van a ver que la imagen JPG a medida que me voy acercando se le ven los píxeles y se empieza a ver como no tan prolijo ni con tanta nitidez. A diferencia de cuando yo me acerco a texto con zoom van a ver que la imagen nunca se distorsiona y es porque es un vector. Entonces tenemos lo que es el vector y lo que es la imagen JPG que está construida a través de píxeles, ¿bien? Dicho esto, Illustrator va a ser un programa que nos va a permitir armar ilustraciones vectoriales, de armar láminas, diseñar logos, armar estampados y otras muchas cosas más que lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que son estos tutoriales. Lo primero que vamos a hacer para aprender para el Illustrator es para abrir toda esta ventana lo que hacemos es doble clic en un icono que debemos tener en el escritorio una vez que hagamos instalado el programa. Y una vez que hagamos doble clic nos va a aparecer esta ventana, ¿bien? Si nos vas de trabajo. Vamos a aprender a crear un nuevo documento y nos vamos a ir a archivo y nos va a dar la posibilidad primero de crear un archivo completamente nuevo o de abrir alguno que haya estado trabajando, ¿bien? O abrir alguno que tenga en alguna carpeta guardada, ¿bien? Nosotros vamos a crear un archivo nuevo desde cero, ¿bien? Vamos a clickear y se nos va a abrir una ventana donde puedo dar nombre al archivo que lo voy a poner con mayúscula tutorial 1, ¿bien? Y además de eso podemos definir parámetros del documento y ese proyecto que vamos a realizar. Si va a ser una lámina papel, si va a ser para la web, si va a ser para las redes. Son ajustes que ya trae preestablecidos Illustrator, el programa en sí, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Bien? Tenemos películas y videos también. Bien, otra cosa que vamos a poder hacer es elegir, por ejemplo, acá yo puse que va a ser para imprimir porque vamos a armar un documento donde vamos a imprimir. Me deja colocar el número de mesas de trabajo que yo quiero, le voy a poner dos. Y una vez que yo pongo dos mesas de trabajo, me deja también colocar el espaciado que tenga entre las hojas, cuántas columnas quiero, qué disposición quiero que tengan esas hojas, ¿bien? Y acá me dice área de recorte, que vendría a ser la mesa de trabajo o la hoja donde yo voy a trabajar. Y me da los formatos como algunos preestablecidos, A4, A3, yo voy a colocar un A4, ¿bien? Y las medidas de esa hoja, 2,10 por 2,97, las unidades de medida que tiene, si queremos trabajar con milímetros, con pulgadas, con centímetros, yo acá voy a dejar milímetros, la orientación de la hoja, si la quiero vertical, si la quiero horizontal, ¿bien? Y acá, más abajo, tenemos que dice avanzado, tenemos un cuadro donde me sale el tipo de color que yo quiero, si es MK o RGB, en este caso hemos puesto papel y va a ser para imprimir en casa o en alguna imprenta, entonces sabemos que cuando imprimimos el sistema de color que necesitamos es MK y si hubiésemos puesto que estamos diseñando algún flyer para pantalla, le vamos a poner RGB porque es el color que maneja la pantalla, ¿bien? Y acá abajo dice efectos de rasterizado, que es la resolución que va a tener esa imagen que yo creé a la hora de cortarlo, ¿bien? Y va a depender de para qué necesitamos el archivo, ahora nosotros lo vamos a imprimir, lo vamos a mandar a algún lugar para imprimir y le he puesto resolución alta, pero si nosotros fuéramos a imprimir en nuestra casa con nuestra impresora, lo que vamos a hacer es ponerle media, porque aunque le pongamos 300 nos va a salir con esta resolución y si lo hubiésemos a usar para publicar en las redes sociales, con 72 estaríamos bien. ¿Entendido? Esto entonces son las calidades que vamos a manejar, siempre vamos a tratar de dejarlo en 300, la mejor calidad que tenga. Una vez definido estos parámetros le voy a dar OK y se me va a crear el nuevo documento. Y van a ver que acá arriba me ha quedado otra pestañita, ¿bien? Porque yo ya tenía un archivo abierto. Entonces, ¿qué hizo Illustrator? Yo le había pedido que me creara. Dos mesas de trabajo, dos hojas, entonces acá tenemos nuestras dos hojas con el espaciado que le habíamos pedido y acá queda listo nuestro documento para trabajar. Así que en el próximo tutorial les voy a contar cómo vamos a personalizar nuestro espacio de trabajo, que sería todo esto. Gracias.